El lunes 5 de diciembre del 2022, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia matutina, realizada en Campeche, que el ejército se encargaría de administrar el aeropuerto de esa ciudad. Aprovechar para informar si va a haber una línea aérea nueva que va a ser manejada por la misma empresa que va a manejar el tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles y el nuevo aeropuerto de Tulum, pero se va a agregar manejo del aeropuerto de Echetumal, Palenque y Campeche. ¿Pero esto qué significa? ¿Es tan solo un movimiento administrativo o se trata de algo más que implica seguirle dando más poder a las Fuerzas Armadas? A diferencia de otros aeropuertos como el de Mérida o Cancún, el aeropuerto Ingeniero Acuña-Hongay de Campeche no es operado por una empresa privada con una concesión, sino por una empresa pública paraestatal llamada Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la ASA, creada por decreto en 1965 por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. En un inicio, la ASA tenía la misión de administrar y ampliar todos los aeropuertos existentes en el país, hasta que la privatización de los años 90 llevó a que el Estado mexicano se deshiciera de muchas de sus empresas públicas. Y si bien la ASA no desapareció, pasó de tener casi 60 aeropuertos a solamente 24 para el inicio del nuevo milenio. Los 35 aeropuertos más rentables fueron privatizados a favor de grupos aeroportuarios regionales, uno del Pacífico, llamado GAP, otro del Centro Norte, llamado OMA, y otro del Sureste, llamado ASUR, que se quedaron con estas terminales. Así, el aeropuerto de Campeche, con apenas una ruta de ida y vuelta a la Ciudad de México, permaneció en la red de la ASA, junto con otros 18 aeropuertos propios y 5 en sociedad con gobiernos estatales. Con solo estos datos a la vista, parecería que la decisión del presidente de traspasar la administración de las terminales aéreas de Campeche, Ciudad del Carmen, Chetumal y Palenque a las Fuerzas Armadas, es una mera decisión administrativa en la que la Marina y el Ejército, los más consentidos de esta administración, tomarán el control de terminales que, como la de Campeche, cuentan con apenas unas pocas rutas aéreas. Sin embargo, la realidad es que esta decisión tiene un trasfondo. Además de contar con aeropuertos de la red ASA, las ciudades de Campeche, Chetumal y Palenque tienen otra cosa en común. En todas ellas habrá una estación del Tren Maya, el megaproyecto del presidente López Obrador, que lleva construyéndose desde el 2020 y que pretende entregarse en diciembre del 2023. Además, el gobierno federal está construyendo un aeropuerto en Tulum, Quintana Roo, otra ciudad donde habrá estación del Tren Maya. Y el aeropuerto de Ciudad del Carmen, que le será entregado a la Secretaría de Marina, se encuentra cerca de Escárcega, otra ciudad donde está proyectada, sí, otra estación del Tren Maya. Es más, en este mapa del propio proyecto resulta evidente que no abarca únicamente un tren de transporte de carga y de pasajeros, sino una mina de oro en términos de divisas y flujo de dinero. Puestas todas las piezas, la red de aeropuertos ASA quedará relegada a seguir operando aeropuertos poco o nada rentables. Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional operará las estaciones del Tren Maya, los aeropuertos dentro de la ruta del tren, una nueva aerolínea pública que ya había sido confirmada por el presidente meses atrás, y todo a través de una empresa pública llamada Olmeca Maya Mexica. Esta empresa, que se llama Empresa Olmeca Maya Mexica, va a operar Tren Maya, los aeropuertos y se está pensando en la línea aérea. Así, no será extraño que en el corto o mediano plazo el presidente anuncie que la nueva red de aeropuertos tendrán una ruta que haga circuito entre ellos, haciendo que el turismo nacional y extranjero, que quiera explorar el llamado mundo maya, se conviertan en clientes cautivos, pues sea por avión o por tierra, el flujo de dinero y la entrada de divisas estará controlada por un ejército mexicano cada vez más poderoso y cada vez más rico.